Gracias por continuar con nosotros y se integra nuestra querida amiga y colega Roselvis, bienvenida señorita. Buenos días R.D., Ángel, María y a toda la audiencia definitivamente contentísima de estar este lunes aquí con ustedes. No me mojé porque inicié en la tarima que teníamos ahí en Cristo Rey, donde comenzó la caravana en la Ortega y Gasset con Obando. Una cosa apoteósica, si nos permiten ver las imágenes. Miren ahí, señores, la gente, como se dio cita, solo del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. A diferencia de otras caravanas, de otras organizaciones políticas, que vino gente desde todo el país. Miren ahí, con Carolina. Ella era de cintelada del pueblo de Arif. La otra fue igual de la capital nada más. Señores, increíble, a pesar de la lluvia y de toda la incertidumbre que se generó durante la mañana, por el mal tiempo que se preveía, a las 4 de la tarde arrancó esa marcha caravana. También hay que resaltar la de... ¿Por qué no llegaron hasta el malecón? La lluvia. Estaba lloviendo, terminamos en el Club San Carlos. Yo pensé que no se iba a dar... El candidato tuvo que retirarse bajo tremendo agua cero. Pero hay que decir que se mojó, ¿eh? Se mojó. No pudo seguir, porque ustedes sabrán ya, con estas dos mujeres montadas en este vehículo, luego de 4 horas recorriendo las circunscripciones del Distrito Nacional. La prudencia mandaba. Pero muchísimo apoyo. Muchísimo apoyo. Indiscutiblemente que esta boleta con estas dos mujeres, con muchísima formación, con muchísima aceptación, muy carismática ambas, y con Luis a la cabeza, suscitó allí mucha emoción. También resaltar el sábado en Santiago. Creo que por ahí tenemos un videíto, si Anacelia nos ayuda. También en Santiago, señores, Eduardo Estrella y Ulises Rodríguez, nuestro candidato alcalde por el municipio cabecera de la provincia de Santiago. Una caravana también multitudinaria. Ahí tenemos un videíto, quizás sí lo podemos ver. No se ha parado. Luis estuvo el sábado en Santiago, el domingo en la mañana estuvo en La Romana, y ayer ya vieron cómo concluyó el día aquí en el Distrito Nacional. Pero se replica lo mismo en cada una de las demarcaciones que visita el candidato opositor. Indiscutiblemente, ayer lo decía Luis, la plaza de la capital está asegurada para el PRM. Ahí continuamos con Carolina en la alcaldía y Faride a la senaduría. Faride es una mujer que ha calado en la sociedad dominicana, eso es indiscutible. Ha llevado a la voz cantante en la Cámara de Diputados con el tema de la corrupción y así se ha hecho sentir en la sociedad dominicana a través de los discursos que ha dado en la Cámara de Diputados. Tiene que modificar el denuncismo, Faride. Yo tengo que hablar con ella. Tiene que modificar el denuncismo porque yo no he visto a nadie llegar solo haciendo denuncia. Jóvenes, vamos a la pausa. Nuestro invitado está en escena con un tema que nosotros estamos siendo primicia en el día de hoy. El doctor Castillo Pantaleón está ya preparado y vamos a compartir con él qué hacer ante el fracaso de la comunidad internacional con Haití. La verdad que nosotros tenemos un pecado a cuesta. Sí, qué hacer y nosotros sin recursos. Una desgracia cuesta, pero bien. Y el Ministerio de Defensa sigue armándose. Sí, claro. Es la única posibilidad que tiene. Cuidar, y yo no sé armándose para qué, porque a tiro no le va a caer a los haitianos. Ahí hay otra parte que abrirán mañana. Ahí se le repuesta por ahora. Cuando los haitianos decidan coger para acá no se le puede caer a tiro, pero hay que prepararse. Vamos a la pausa, regresamos inmediatamente. Hay una propuesta que ha hecho el Comité Dominicano para la Ayuda Internacional Solidaria Haití y vamos a conocer de este material de inmediato. Gracias. Gracias.